Hola, hoy en Cocinando con Maritza voy a hacer una receta que honestamente cuando yo empecé con el canal en diciembre yo pensé que esta iba a ser la primera receta que iba a hacer porque hace muchos años que yo quiero hacer un canal porque siempre me ha gustado cocinar, siempre he tenido esa pasión y esta fue una de las primeras recetas que yo hice practicando hace años y por alguna razón no había llegado aquí pero lo que vamos a hacer hoy son wontons de queso crema con crab y estos son los crab wontons que uno compra cuando va a los chinos y a veces tiene ese antojito pero muchas veces cuando uno llega a la casa el arrocito chino siempre está calientito la carne está caliente pero los wontons como son fritos ya están fríos y uno se siente como que ay dios mío me quedé con ese esa gana de eso crujiente bien rico así que hoy yo te voy a enseñar qué facilito es tu hacerlo en casa para que lo puedas disfrutar con tu familia estamos por aquí me limpia la tablita y no hace falta que uses el paquete completo pero pues usa la cantidad que tú desees voy a empezar por trocear esto un poquito es recetable así que excelente porque así lo puedo usar para hacer una ensaladita de king kaff que a mí también me encanta como esas que nos comemos en puerto rico en vasito verdad bueno por aquí yo creo que eso es suficiente la receta en realidad dice que llevas 4 onzas pero yo le he hecho un poquito más porque a mí me gusta cuchillito por acá y vamos a cortar esto pequeñito para que sea más fácil mezclarlo con el quesito crema el queso crema te cuento ya lo tengo a temperatura ambiente yo lo dejé afuera así que él ya no está frío y seguimos por aquí haciéndolo chiquitito también lleva cebollines y otros sabores que te voy a ir diciendo y sobre todo detallando en la parte baja de la cajita o lo que le llaman el descripción box y regresamos ya está todo picadito así que voy a transferirlo a un platito y ahora añadimos los demás ingredientes y ahora añadimos los demás ingredientes lleva dos cebollines pero como estos cebollines estaban tan grandes yo solamente trocí uno aquí va aparte de esto lleva salsa soya que también tengo salsa soya y esto es el sabor que vendría haciendo pimienta blanca y polvito de ajo y esto es azúcar y ahora vamos con el queso que como te dije ya está a temperatura ambiente para que pueda ser mezclado fácilmente con los demás ingredientes el queso me comió el queso me comió me comió en serio vino sellado que no tengo muchas uñas aunque por aquí lo logré aunque íbamos vamos a ver perfecto ves que ya está bien blandito voy a quitar esto de aquí para que pueda ver bien porque definitivamente ya no necesitamos esto solamente los wonton wrappers y vamos mezclando para crear una masa homogénea mezclarle todo ese cangrejito adentro al queso después cuando se fríe ese quesito se derrite y crujiente y crujiente sabroso seguimos por aquí integrando todo loco ya ya parece que está bien todo mezcladito y ya está perfecto voy a buscar una cucharadita más pequeña una cucharadita más pequeña para poder llenar los wonton porque los wonton no son muy grandes así que regreso ok ya estamos para atrás vamos a abrir los wonton parece que se corta aquí no veo que se abran de ninguna otra manera ok bueno pues vamos a sacar unos cuantos y poner ellos tienen como una harinita o algo por entre medio ok que voy a poner unos cuantos por aquí esto es bien sencillo tú lo pones en tu mano así verdad y entonces coges con la cucharita y le pones la cantidad que tú desees en el centro no le puedes poner mucho aunque te encanten porque entonces no cierra entonces con tus manos limpias vas alrededor así y le vas sellando estos bordecitos para que pegue ok ok te fijaste ok bueno después que están así juntos pones las esquinitas unas con otras para que el cierre bien y te queda de esta forma como un triangulito te voy a hacer otro más para que veas como agarro el wonton en mi mano y le echo la cantidad que desee dentro yo trato de hacerlo cargadito pero siempre teniendo en cuenta que no le puedes echar demasiado vuelvo mojo el dedo y voy alrededor mojándolo con agüita y entonces lo doblo y uno todas esas esquinitas unas con otras de esta forma ok y si no te vas a comer muchos hoy los puedes frizar los metes en una bolsita y los metes para frizar bueno yo voy a seguir haciendo aquí pero para no aburrirte regreso cuando estén hechos ya terminé vamos a ver cuántos me salieron 22 y esa es la mitad nada más ahí paré porque no los voy a hacer todos hoy pero puedo alzar la masa y en dos o tres días hacemos los demás así que ahora voy a freír te muestro como los voy a freír también y regresamos estamos en la freidora voy a ponerlo un poquito más alto puse unos cuantos para no evitar que se peguen y vamos a freírlos tú verás que crujientes quedan quedan súper sabrosos ya que no se están pegando puedo coger y añadir unos cuantos más vamos por aquí ves que ellos se sumergen en el fondo y lo que pasa es que si pones demasiado antes de que ellos se pongan como que calientitos pues ves como que se empiezan a pegar en el fondo unos con otros y yo no quiero eso así que por eso es que no he hecho tanto de una vez también lo puedes freír en un sartén no pasa nada o sea yo antes de tener una fregadura siempre lo hice en un sartén y con una cucharita les echaba el aceite por arriba así que eso también trabaja ahora que ya subieron voy a seguir agregando y asegúrate de que las esquinitas estén bien selladas para que no se abra este queso dentro del aceite yo creo que con estos está más que bien creo que los otros los voy a frizar yo voy a seguir friendo por aquí y te muestro cuando ya estén listos para emplatar vamos a probar estas delicias sé que me estás envidiando mira que cosa más bella rica crujiente acababa de hacer me salieron un montón todavía tengo más de la mitad me sobró del crab me sobró de todo así que chévere bueno por aquí tengo la salsita así que vamos a ver uno de estos voy a ponerlo por aquí vamos a coger un poquito de estos esa salsita quedó de show se ve un color excelente como las que nos dan ¿verdad? vamos a ver cómo quedó vamos a ese crujiente mmm mmm ¿escuchaste? vamos otra vez mmm rico mmm sabroso voy a coger un cuchillito para enseñarte por dentro ahí tienes no sé por cuál se vea mejor ahí tienes el crab por adentro con toda esa delicia mmm esto fue bien fácil bien rapidito todo completo friéndolos y todo no me tomó ni 20 minutos así que cuando tengas una fiestecita o algo que quieres ¿verdad? hacer rapidito fácil económico pues puedes compartir también con los amigos pueden hacer junto contigo así que es una ideita bien chévere espero que te guste la receta de hoy espero que compartas que le des thumbs up que le des deditos arriba y que te suscribas al canal muchas gracias nos vemos chao